¿Por qué nosotros en el calor no vamos así? ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Y es la verdad porque somos así Nos gusta ir a la boda que nos gusta presumir Que cuando las queridas tú de mí Que no te debilamos a un ratito de parís Hemos venido a bailar para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Una poquita libertad Mucho potaje de lo de antes Por eso yo me puedo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le va a ir un rato una gotita de Chanel número 4 Que es más barato que a quién le importa lo que digan por ahí ¡Ay, qué sencilla! 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 Y es la verdad porque somos así Nos gusta ir a la boda que nos gusta presumir Que cuando las queridas tú de mí Que cuando las queridas nos sufren un ratito de parís Hemos venido a bailar para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Una poquita libertad ¡Ay, qué sencilla! 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias